... Buena gente, soy Hernán, del Hogar de Niños Ángel Azul. Los estamos invitando este sábado 22, a partir de las 21 horas, a una varieté cultural que se va a hacer en el Centro Cultural Viento Sur, en la calle 10, entre 39 y 40, con varios artistas de acá de la región, Juanchi Circo, Matías Ferreira, Waldemar Circo, todos chicos del Palo, muy comprometidos, es a total beneficio de una ONG, el Hogar Ángel Azul, que está pasando por una situación bastante crítica. Nada, las entradas se venden en puerta y los esperamos a todos.